El jugador de los Toros de Aragua, Kelvin Pollito Peña, fue designado por la Comisión Técnica de la Liga Profesional de Baloncesto como el jugador de la semana. El dominicano promedió 20 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias por encuentro, para un índice de éxito de 115 unidades. Su porcentaje de acierto de tiros de campo fue de 54%. Bienvenido sea ese desanumbramiento, súper contento con eso, pero como lo dije en los años anteriores, yo todo eso lo cambio por una clasificación. O sea, yo ahora mismo no estoy concentrado en lo que es que me nombra el jugador de la semana y nada de eso, sino concentrado en lo que es el equipo entero ya completo, ya mirándonos lo que son los partidos que vienen que son caras para nuestra clasificación. O sea, concentrado 100% en eso y una mención que gracias a Dios llegó. El órgano colegiado designó nuevamente al piloto de Panteras de Miranda a Bruce Acosta como el novato de la semana.